Hoy fue un día muy importante, Nelson, otra audiencia de apelaciones en el juicio por la muerte de Fernando Baez Sosa. Se volvieron a ver la cara, Rolo, lo dijiste vos hoy en el arranque. Cinco meses después de la sentencia histórica en Dolores, donde condenaron a perpetuo a cinco de los rugbyers y les dieron 15 años de cárcel a otros tres, los papás de Fernando Baez Sosa, Graciela y Silvino, quedaron cara a cara nuevamente contra quienes asesinaron a su hijo en Villa Gesell el 18 de enero de 2020. Es un momento durísimo, ellos tienen gran entereza, habían tolerado casi todas las audiencias del juicio viendo a estos rugbyers. Ahí los estamos viendo hoy cuando los sacaron de la alcaidea de Melchor Romero para llevarlos a la Cámara de Casación Penal bonaerense en La Plata, donde se estaba haciendo la audiencia de apelación. Los rugbyers están pidiendo que los absuelvan o que les dé una calificación más leve, que se considere que a Fernando lo mataron en una pelea, en un homicidio en Riña. Máximo Thompson, uno de los condenados, tomó la palabra en esta audiencia y dijo no hubo ningún plan para matar a Fernando, no quisimos asesinarlo, en ningún momento estuvo eso en nuestra cabeza. Pero ¿qué ocurrió? Mientras él hablaba ante los jueces tratando de que se apiadaran de él, lo estaban mirando los papás de Fernando y luego dirían los padres de Fernando, lloraba Máximo Thompson, fingía un sollozo tratando de mostrarse inocente, cuando nosotros sabemos que no lo es, porque claro, como todos nosotros recuerdan la imagen de Thompson pateando la cabeza de Fernando en el piso, en la calle 3 de Villa Gesell. La Fiscaría lo que hizo en esta audiencia fue pedir perpetua para todos, para los ocho, no solo para los cinco que ya la tienen, piden que se ratifique, pero para los otros tres también piden la prisión perpetua. A partir de ahora, la Cámara de Casación Penal no tiene plazos para resolver, se estima que se va a tomar entre seis y ocho meses para dar un veredicto, donde tiene que definir si ratifica lo que se hizo en el juicio oral, lo que dictaminaron en Dolores, si agrava las penas para tres de los Raggers, o si le da la derecha a la defensa, que piden unidades, como hicieron en el juicio. Dice la defensa que no hubo un debido proceso y pide, por supuesto, que sean liberados los Raggers. La decisión ahora está en manos de tres jueces de La Plata. Muy bien, gracias Rolando. Muy bien, vamos con el señor Juan Budviroski.